Hola mi gente, bienvenidos a mi canal, soy Shea Rafaela de Trilatín A y pues les doy las gracias, les mando un fuerte abrazo desde Las Vegas, Nevada y les mando muchas bendiciones y los invito a que esten conmigo en esta clase que va a estar la verdad, perroncísima y esta es la clase tercera que les voy a hacer con esta misma receta y segundo, esta clase es donde ustedes van a aprender a hacer realmente esculturas con el efecto de cristal en mural como la mente, ay díganme, 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 porque esto va a quedar lindo, lindo, como decía mi madre, que tanto amo. Bueno, pues ya están listos, vámonos, porque yo no quiero ya estar perdiendo. Bueno, bueno mi gente, pues arrancamos y ya saben, siempre les digo, pónganse trucha con la carrucha y estos son los ingredientes que yo utilicé en este proyecto. Y aquí utilicé la misma receta del video anterior, la receta del moldeado de gelatina con efecto azúcar o isomal. Bueno mi gente, y en este paso específicamente cuando estoy agregando la pintura en aerosol, uso comestible plateada, estoy haciendo ya la base para hacer la acuarela o para hacer el efecto cristal en murano. Así que vamos a hacer la acuarela, vamos a hacer el efecto en cristal de murano y vamos a moldear esas piezas también. En este paso estoy utilizando esta pintura en aerosol en polvo, también uso comestible para obtener un color un poco plomo, que es el color exacto que yo necesito para la acuarela. En el siguiente paso voy a utilizar estos tres colores para hacer la acuarela y también la pieza de cristal, el murano en gelatina. En este paso voy a utilizar este plástico que también es para uso comestible, son plásticos para cortar verduras que los vende la tienda del dólar, dos por un dólar. Y es muy importante para este proyecto porque con él voy a hacer las esculturas y voy a hacer la acuarela en los siguientes pasos. Después de retirar la pieza de plástico del congelador, pues ya vamos a comenzar a hacer este proyecto. Aquí ya estoy vaciando la gelatina completamente derretida y está bastante caliente. Les recomiendo cuando hagan ustedes este proyecto, no tengan niños ni mascotas cerca de ustedes y también que la manejen con mucho cuidado. Por ejemplo, aquí ya voy a aplicar yo el primer color para la acuarela y voy a estar trabajando este tipo de gelatinas, de diseños, de texturas. Bueno, continuando con la clase, pues así de esta manera yo hago las acuarelas con efecto cristal del murano. Voy acomodando los colores. Si quiero dejarla de una manera así como está en este momento, la dejo y luego la pongo en el refrigerador. Pero si yo deseo modificarla a lo que voy a hacer en los siguientes pasos, pues nada más la voy a ir moviendo hacia abajo para que se vaya haciendo un diseño estilo libre. Y al mismo tiempo, removemos excedentes. Porque este proyecto necesita una capa muy delgada de esta textura. Después de este paso, vamos a refrigerar hasta que tenga una textura firme. Bueno, y aquí pueden ver completamente una acuarela con el efecto cristal, el murano. Bueno, pues aquí está la pieza en la acuarela y con el efecto de cristal de murano en gelatina. Y la voy a recortar únicamente para que se den ideas ustedes cómo se pueden formar esculturas. Pero para mí, así como quedó, yo lo pudiera hacer. Pero le voy a comenzar por el lado menos dificultoso para ustedes. Y después les voy a ir enseñando cosas más complicadas. Esto es lo básico, lo básico. Y como pueden ver, mi gente, tiene una textura fácil de recortar. Y se despega completamente. Me encantó, me encantó. Ahora lo vamos a remover. Y miren qué hermosa se ve. ¡Oh! Se ve preciosa, preciosa, preciosa. En este paso, doblo el plástico y utilizo una pinza para sostenerlo y formar una escultura de esa manera. Y lo guardan, así como lo tienen doblado, en un lugar seco, por dos días. Bueno, mi gente, pues así es como se debe ver una pieza con ese efecto que tiene de cristal el murano en gelatina. Y lo importante aquí es que vamos a empezar a hacer piezas para formar una escultura. Y la verdad que quedó mejor imposible. Imposible, de verdad. Bueno, pues las invito a practicar estos proyectos. ¡Gracias! ¡Gracias!